Y lo que está sucediendo, esas declaraciones del señor Alfredo Adame, señoras, mujeres, es violencia de género y no lo he hecho solo conmigo, lo he hecho con muchas otras mujeres. Eric Rubín sale en defensa de Andrea Legarreta. Luego de la controversia que desató Alfredo Adame al filtrarse un audio en el que despotricaba de la comunicadora, afirmando que mantuvo una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa, el ex Timbiriche respondió por la madre de sus hijas. Y es que no conforme con lo que habló en la grabación, el ex conductor de hoy dijo a la revista TV Notas que no se arrepentía de lo que había dicho, puesto que Andrea Legarreta era una mala persona que había usado sus influencias para obtener beneficios en el programa. Fue así como Eric Rubín apoyó a su esposa a través de sus redes sociales, en donde se dijo afortunado de tenerla en su vida. Los que tenemos la fortuna de conocerte realmente, sabemos la clase de mujer que eres Andrea Legarreta. No podrías ser más afortunado de que seas mi esposa y la madre de mis niñas. Te amo. No estás sola. Vale acotar que Legarreta rompió el silencio entre las palabras de Adame, fijando su postura al respecto durante el programa matutino en el que incluso estuvo a punto de llorar. Cada una de esas mentiras, las mentiras que allí difunden, no solamente son palabras que buscaban herirme, herir a mi familia, a mi reputación, ensuciarme. Y bueno, pues es como así lo vemos, como si fueran flechas, que no solamente vienen directo hacia una mujer, hacia mí, porque van hacia todas las mujeres. A las mujeres que como yo somos chambeadoras, que venimos de una cultura del esfuerzo, que vivimos para nuestra familia, para nuestra sociedad, que tenemos la única intención de formar niñas y niñitos de bien, que es lo que urge. Tras esta ola de acusaciones y rumores, Andrea utilizó las cámaras del espacio que conduce desde hace más de 15 años para poner en alto a la violencia de género y a su persona. Visiblemente molesta, la comunicadora rechazó categóricamente los señalamientos en su contra que no solo afectan su carrera, sino también a su familia. Por otra parte, la también actriz señaló que este tipo de agresiones de parte del polémico rival de Carlos Trejo son comunes. Muestra de ello es el trato hacia su ex esposa Maripas Van Kels. Y lo que está sucediendo, esas declaraciones del señor Alfredo Adame, señoras, mujeres, es violencia de género. Y no lo he hecho solo conmigo, lo he hecho con muchas otras mujeres, empezando por la madre de sus hijos. Soy mamá de dos niñas que han crecido con la premisa de que nada justifica el maltrato. Hoy precisamente en una publicación, la que ya sabemos todos y que evidentemente lo hace constantemente no solo conmigo, sino con muchísimos compañeros y compañeras, se decidieron dar a conocer una serie de declaraciones deleznables por parte del señor Alfredo Adame, que además de difamatorias, generan un clima de violencia que es innecesario por Dios en estos tiempos. De igual manera, manifestó que las palabras del actor fueron hechas sin fundamentos para generar un clima de violencia innecesario en la actualidad.